Muy buenas noches, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, mire, contenta de estar de nuevo acá con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo tema y vamos a hablar un poquito cerca de otras normativas que siempre están relacionadas con el ámbito laboral. Vamos a hablar un poquito acerca este día y el día de mañana. Vamos a abordar el mismo tema porque es un poco extenso. Vamos a hablar acerca de la igualdad, la equidad y la erradicación de la discriminación, que es una práctica que muchas veces está manifiesta, ¿verdad? En los lugares de trabajo, pero casi no se toca el tema, ¿verdad? Muchas veces y es importante, pues, que lo abordemos. Quisiera saber si ustedes me pueden ayudar proporcionándome una idea, un concepto de a qué se refiere igualdad, a qué se refiere equidad y tal vez cuáles serían, pues, las diferencias entre ambas. No sé si me apoyan, por favor. Bueno, vamos entonces, nos vamos a la presentación. Vamos a ir, pues, avanzando acá, ¿verdad? Para ir viendo, pues, ya los conceptos y la aplicación, sobre todo, con el tema, pues, de la normativa al respecto, ¿verdad? Como les decía, vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que refiere a igualdad, equidad, erradicación de discriminación y mucho tiene que ver aquí contra las mujeres. No es solamente discriminación, ¿verdad? Referida a las mujeres, pero aquí mucho, mucha de la legislatura, pues, tiene este enfoque. Bueno, entonces, vamos primero a ver un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de igualdad. Igualdad es, en primer lugar, una situación de justicia, de imparcialidad. La misma oportunidad para todos. Eso es en resumen. Y decimos acá, la igualdad en el trabajo se refiere a tratar a todas las personas de manera justa y proporcionarles las mismas oportunidades, derechos y beneficios, independientemente de sus diferencias individuales, como género, raza, origen étnico, discapacidad, entre otros. Busca eliminar la discriminación y promover un trato equitativo para todos los empleados. Entonces, ahí estamos hablando en términos de igualdad, todos con el mismo derecho, de una manera imparcial, ¿verdad? Entonces, vemos ahora el otro concepto y estamos hablando ahora de equidad, que aquí ya vamos en otro, desde otro punto de vista y también es complementario, es importante. Cuando hablamos de equidad, hablamos de identificar, ¿verdad? La situación particular de cada uno de los colaboradores y entonces la equidad en el trabajo implica reconocer las diferencias individuales y garantizar que las personas reciban lo que necesitan específicamente para tener igualdad de oportunidades y trato justo. puede requerir la implementación de medidas específicas para abordar desigualdades existentes y garantizar que todos los empleados tengan las mismas posibilidades de éxito. Entonces, veamos acá, veamos un poquito un par de ejemplos. Si nosotros tenemos, recuerdan lo que hablábamos al inicio cuando tocábamos los puntos que desarrollamos respecto a las capacitaciones laborales y hablábamos de identificar, ¿verdad? En pruebas de evaluación de desempeño, identificar las competencias y las oportunidades de mejora, las oportunidades de capacitación para cada uno de nuestros colaboradores. Luego establecíamos, ¿verdad? La brecha donde queríamos llegar, pero eso ya era como parte del proceso. Aquí lo importante es que si usted aplica una prueba, una evaluación de desempeño, usted va a identificar, ¿verdad? En la evaluación de desempeño, diferente en la evaluación 360, en la evaluación de desempeño, usted va a identificar de manera particular cada uno de sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, aquí a partir de ahí, usted tiene la oportunidad de poder apoyar, ¿verdad? Con el desarrollo de la trayectoria laboral de su colaborador. De repente podemos tener un grupo de colaboradores que está en situación similar, ¿verdad? Entonces, podemos tomar ventaja y a ese grupo le vamos a proporcionar, hacemos un, preparamos un plan de acción y con ese grupito vamos a desarrollar este plan de acción. Ahí porque estamos prácticamente como en una, en un escenario pues bastante similar, entonces podríamos hacerlo también dependiendo del número de colaboradores que cada empresa tiene, ¿verdad? Si tenemos pocos colaboradores pues será un poco más complicado hacer el, o implementar el escenario que les estoy planteando, pero cuando son empresas con, con una planilla pues más numerosa, pues de repente sí podemos hacerlo de esa manera y es como lo más conveniente. Volvemos al punto que depende de la realidad pues de cada empresa, ¿verdad? Pero son como las, las opciones. De repente podemos tener un, un programa, ¿verdad? De, voy a mencionar un programa que, que conozco de la empresa pues que está activo, que es el programa de desarrollo de competencias. Eso es muy particular. Se identifica a cada uno de los colaboradores y se requiere el compromiso de cada uno de los colaboradores para que vaya a su ritmo, ¿verdad? Eso es de manera muy particular. Esto puede ser dentro de lo que es equidad, ¿verdad? Porque estamos identificando de manera particular a cada uno para poderlo desarrollar de acuerdo a lo que a cada uno le hace falta y luego pueda tener las mismas oportunidades, ¿verdad? Entonces en ese sentido. Y tenemos acá esta imagen, pues seguro que ya la han visto, ¿verdad? Y es como para ilustrar la diferencia de ambos conceptos. La igualdad pues se centra en tratar a todos por igual, ¿verdad? Todos reciben los mismos rayos del sol, ¿verdad? Todos por igual, ¿verdad? Mientras que la equidad acá se centra en tratar a las personas de manera justa, acá abajo, ¿verdad? Según sus necesidades y circunstancias individuales. Mientras que la igualdad busca la uniformidad en el trato, la equidad busca la justicia distributiva, reconociendo y abordando las disparidades existentes. Para esto es como para que tengamos, recordemos un poquito la idea de la diferencia entre ambos conceptos. Ahora bien, venimos y tenemos los aspectos claves aquí en resumen. Estamos hablando entonces que igualdad, hablamos de un trato uniforme para todos, independientemente de las diferencias. Eliminación de la discriminación y la parcialidad. Igualdad de oportunidades para el empleo, para capacitación y para promociones, ¿verdad? Ahora, equidad es el reconocimiento de las diferencias individuales y las necesidades. Adopción de medidas específicas para abordar las desigualdades, el ejemplo que mencionábamos hace un momento. Asegurar que todos tengan acceso a recursos y oportunidades de manera justa. Esto nos lleva a hablar de inclusión, ¿verdad? La igualdad y la equidad se complementan con la inclusión, que implica crear un entorno de trabajo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas, independientemente de sus diferencias. Y vamos entonces a las adaptaciones razonables, que son términos relacionados, ¿verdad? En el caso de la equidad, puede implicar la implementación de adaptaciones razonables para garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades, tengan igualdad de oportunidades. Y el reconocimiento de las desigualdades previas. La equidad reconoce y aborda las desigualdades previas existentes, mientras que la igualdad busca prevenir la discriminación futura, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos como estos conceptos en mente, ¿verdad? Porque de repente, como decíamos al inicio, están algunas situaciones que pueden estar latentes, ¿verdad? Y es importante tenerlo en mente para tener pues como ese cuidado, ¿verdad? Ahora bien, tenemos, a raíz de todo esto, la ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Esta ley nace en el año 2011 por el Decreto Legislativo 645 y está basada en el artículo 3 de la Constitución de la República. Ya vamos a ir a verla. Da cumplimiento al artículo 3 de la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Vamos a ver entonces el inicio, que es donde está basada del artículo 3 y vamos a ir entonces a ver un poquito el artículo 6 para que tengamos como una mejor idea al respecto y ya se las voy a compartir también. Es parte pues del material que estamos utilizando y estamos acá, ¿verdad? Estamos con esta ley, quizás la ampliamos un poquito, ¿verdad? Y vamos acá, mire, el Decreto 645, dice al inicio, considerando que el artículo 3 de la Constitución establece como principio que todas las personas son iguales ante la ley, lo cual se reitera en el texto constitucional donde también se indica que para el goce de los derechos que este principio implica, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Aquí está la base de el surgimiento de esta ley. Y avanzamos un poquito, nos vamos a ver el artículo 6, ¿verdad? Que es lo que en este momento pues vamos a verificar. Y estamos acá, mire, definición de los principios rectores. A efectos del artículo anterior, los principios rectores se definen como que establece la definición de lo que hemos visto hace unos minutitos, igualdad, ¿verdad? Se entenderá como igualdad y acá específico, ¿verdad? A qué se refiere con igualdad, ¿verdad? Un derecho individual y colectivo, por tal razón su protección será, deberá ser exigida cuando su incumplimiento o violación afecte significativa y negativamente el ejercicio de los derechos ciudadanos en ambas circunstancias. Luego, estamos acá con todo el detalle. Luego, en el número 2, define lo que para esta ley es equidad, ¿verdad? Y en el número 3, no discriminación, ¿verdad? Estableciendo también aquí en detalle a qué nos referimos con la discriminación, ¿verdad? Vamos entonces al número 4, respeto a las diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y esto es la, digamos, a la transversalidad. Es la aplicación, pues, de todo, de todos estos conceptos que estamos, que hemos estado conversando un poquito. Esto es en referencia a la primera, a la primera ley. Se las voy a compartir en este momento para que puedan ustedes, pues, tenerla a la mano. Vamos a ver. Acá está. Solo si me confirman, por favor, como siempre, si, si la hemos recibido en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces con nuestra presentación. Muchas gracias. Le agradezco la confirmación. Vamos entonces donde nos habíamos quedado. Permítame aquí. Estábamos acá, ¿verdad? Y ahora nos venimos. Muchas gracias, Nadine. Muchas gracias. Nos venimos entonces a la siguiente diapositiva y llegamos entonces a la ley, que es la segunda ley que vamos a ver en este momento, Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMO. Y aquí podemos decir, pues, que esta ley nace en el año mil novecientos noventa y seis por decreto legislativo seis cuarenta y cuatro. Ha tenido dos reformas, la última en el año dos mil dos. Y vamos a ver, sí, brevemente, el artículo tres, el artículo cuatro, para que podamos, pues, tener claro cuál es la aplicabilidad y el alcance, ¿verdad?, de la ley del ISDEMO. Estamos acá. Vamos a ampliar también. Y nos vamos entonces al artículo tres. Acá, mire. Fíjese lo que dice. Instituto tendrá por objeto diseñar, dirigir, ejecutar, asesorar y velar por el cumplimiento de la política nacional de la mujer, promoviendo en tal sentido el desarrollo integral de la mujer salvadoreña. Para realizar efectivamente sus objetivos, el instituto promoverá la participación, fíjese a dónde aplica, de las instituciones gubernamentales, los organismos internacionales, las municipalidades, instituciones no gubernamentales, empresa privada, estamos incluidos, otras entidades y personas naturales. Ahora, capítulo dos y vamos al artículo cuatro. Son atribuciones del instituto. Al instituto le corresponderán las siguientes atribuciones. Y aquí se especifica, ¿verdad?, cuáles son las atribuciones una por una. Formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la política nacional de la mujer. Propiciar la efectiva participación de las organizaciones de mujeres de la comunidad y demás entidades. Formular, dirigir, ejecutar y dar seguimiento a programas o proyectos que promuevan los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la mujer. Y aquí seguimos, ¿verdad? Entonces, promover el desarrollo integral. Y tenemos acá, pues, todo en detalle, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir también esta ley en este momento, ¿verdad? Para que la tengamos a la mano. Listo. Estamos acá, muy bien. Y regresamos, pues, nuestra presentación, ¿verdad? Esto es como parte de, ¿verdad?, lo que estamos cubriendo. Solo permítanme aquí. Estamos por acá. Y vamos, entonces, a llegar a otro punto. Estamos, entonces, hablando en el artículo 15 de la ley, de la primera ley que les compartí, de igualdad, equidad, erradicación de la discriminación contra las mujeres. Entonces, hablamos específicamente de la erradicación del sexismo en el lenguaje institucional y social. Esto es bien fácil que caigamos en esta práctica, ¿verdad? Y es algo, son, como decíamos al inicio, son costumbres, son hábitos, ¿verdad? Que a veces se adquieren, pues, por no tener como ese cuidado, por no, o muchas veces es simplemente porque nosotros creemos que de esta manera es, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos un poquito de análisis, de reflexión para ir identificando e ir, pues, mejorando en este sentido. En este sentido, ahora la pregunta, ¿Es el español un lenguaje sexista o es una cuestión cultural? Veamos acá. El primer ejemplo. Si hablamos de atrevido, ¿verdad? El significado muy probablemente es osado, valiente. Pero si hablamos de atrevida, muy probablemente lo que se comprende, ¿verdad? Es insolente, mal educada. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia de conceptos aplicándolo al género, ¿verdad? Que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Si hablamos de aventurero, podemos decir de una persona del sexo masculino que es osado, que es valiente. Pero si hablamos de aventurera, entonces el concepto muy probablemente cambia, ¿verdad? Lo que se comprende. Estamos hablando de lo que se comprende en el lenguaje popular, ¿verdad? Si hablamos de suegro, hablamos de padre político. Si hablamos de suegra, la connotación va en un sentido muchas veces, pues, negativo, ¿verdad? No siempre, pero muchas veces va en sentido, pues, negativo, peyorativo muchas veces también. Si hablamos de don Juan, podemos pensar en alguien muy griego, ¿verdad? Y no es algo que está, pues, culturalmente de manera negativa, ¿verdad? Sino que en ese contexto. Si decimos doña Juana, ¿verdad? Muy probablemente pensamos en la persona, pues, que hace la limpieza. Entonces, todo esto nos da una idea del lenguaje al que nos estamos refiriendo. Y no, el español no es un lenguaje sexista. Es una cuestión cultural. Las palabras dicen cosas y con eso vamos a tener mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, el español en sí no es una lengua sexista, pero sí lo pueden ser tanto las y los hablantes como las y los oyentes, dependiendo de sus interpretaciones, ¿verdad? No se trata de mala intención, como decíamos hace un momento, sino de interpretación de acuerdo, bagaje cultural de cada uno, ¿verdad? Los ejemplos que les acabo de colocar, que de proyectar tal vez no suceda en los conceptos que ustedes manejan, pero en muchos de los colaboradores que ustedes tienen a cargo, muy probablemente sí. Y ahí es donde entra nosotros como representantes de la empresa, pues, tener como todos estos cuidados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a observar las siguientes imágenes y cada uno de manera individual, sin expresarlo, sin externarlo, va a decidir cuál de los nombres, de los dos nombres que les coloco como opciones, le asigna cada uno a esa imagen. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, solamente para que vayamos como identificando un poco cuál es la tendencia, ¿verdad? De pensamiento que predomina en algún momento o en algún contexto. Veamos si tenemos la primera imagen. Entonces, ¿cómo le pondríamos acá? ¿María y Claudia o José y Eva? ¿Cuál de las dos opciones sería la que yo personalmente selecciono? Veamos la siguiente. ¿Con qué asocio, verdad, las imágenes? Veamos la siguiente. Ay, me pasé una. Vamos a ver. ¿Isabel o Germán? ¿Cuál de las dos? ¿Verdad? Me voy a regresar a la que me acabo de saltar, que son estas, ¿verdad? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Luis o Marta y Elisa. ¿Cuál de las dos? Y me voy a la última. Esa es la que acabamos de ver. Y me voy acá. ¿Marcela o Marcos? ¿Cuál de las dos? Entonces, ahí tengo yo como una idea de por dónde podría ir. Hay lugares de trabajo, hay empresas en donde esta diferencia es más evidente, ¿verdad? Probablemente en las empresas donde ustedes están laburando en este momento, o de las cuales pues ustedes son los dueños, ¿verdad? En este momento no se ve. Qué bien, qué bueno, fabuloso. Pero sí existen. Hay empresas donde de repente a un profesor se le paga más que a una profesora, ¿verdad? Entonces, todo eso va relacionado a este tipo de normativa que tenemos que tener en consideración que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces, es parte de los cuidados que debemos incorporar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un análisis grupal, ¿verdad? Y vamos a compartir, ¿verdad? Si utilizo lenguaje no sexista cuando me expreso, el lenguaje no sexista es el que aspiramos, ¿verdad? El que aspiramos lograr, ¿verdad? No es lo mismo decir únicamente dirigir, tender a redactar o a expresar todo cuando hablamos en colectivos, ¿verdad? De manera, utilizando el género masculino que buscar un género neutro. Y aquí no estamos hablando de algo que no aceptó la Real Academia que inició como el uso de todes, ¿verdad? O no, no, no estamos hablando de eso. Eso no es la forma ni es tampoco la intención, ¿verdad? De, pues, de tocar, de abordar este tema, pero sí hay formas en las cuales podemos abordar a un grupo de personas sin darle un tono, ¿verdad? Únicamente masculino o tendiendo únicamente al género masculino. Y vamos a ver unos ejemplos un poquito, unos minutos. Solamente los voy a enviar unos minutitos a los grupos, ¿verdad? Para que, por favor, puedan ustedes identificar algunos ejemplos que ustedes pudieran, pues, pensar, ¿verdad? Y ver de qué manera podemos compartir si en realidad yo utilizo lenguaje, ¿verdad? Que no está tendiendo a marcar esta tendencia, ¿verdad? De la que estamos, pues, conversando en este momento. Los voy a enviar a los grupos y les voy a enviar también dos láminas al grupo de WhatsApp con algunas preguntitas respecto a esta primer pregunta para que ustedes puedan, pues, tocarlas, ¿verdad? Y compartir entre ustedes. Vamos a hacer los grupos un poquito más grandes ahora. Ahí estamos. Muy bien. Les envío la invitación. Y les habilito el poder compartir pantalla también. Acá está listo. Recibo la invitación, Adriana. Se la envío nuevamente hoy. Y listo. Todavía no la reciben. Y listo. Gracias. 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 Pudieron terminar la discusión, Gladys, cuénteme. Paulina, ¿en su grupo pudieron terminar la discusión? Buenas noches. Sí, ahí estaban hablando los compañeros, compartiendo que en el caso de la segunda pregunta, permítanme, la voy a ver ahorita. Claro, sí. Señoritas o solo son mujeres, pues si va compañeras o solo los compañeros. Pero cuando hay hombres y mujeres es cuando usted me dice que se utiliza compañeros. Sí, en mi caso, en mi trabajo, sí, compañeros nos referimos a cuando estamos todos, cuando va a haber alguna reunión o algo, compañeros. ¿Cuál podría ser una opción para no utilizar compañeros cuando estamos hablando a un grupo donde hay mujeres y hombres? ¿Tienen alguna alternativa? Bueno, al saludar podemos decir bienvenidos compañeros y compañeras. Muy bien, muchas gracias. Tenemos también colegas, ¿verdad? Que podría ser, no necesariamente nos estamos refiriendo a hombres o a mujeres, pero lo que usted dice es muy válido, ¿verdad? Bueno, compañeros, compañeras, muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir lo que... Hola. Sí, mande, Fátima, díganos. Fíjense de que en nuestro caso decimos buenos días, equipo. Ah, muy bien. Está hablando del grupo, ¿verdad? Del grupo de personas, ¿no? Sí, general, para no decir como compañero, compañera. Bueno, días, equipo, ya. Sí, bueno, son opciones, ¿verdad? Y ahí pues estamos ya definiendo, ¿verdad? Lo que hemos estado tocando esta noche. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Ya vamos a continuar con el tema. Nos acompaña Hazel, que es la persona pues que ha estado de cerca con ustedes en todo lo que es este proceso. Y pues me parece que tiene un par de consultitas o algo que mencionarles. Hazel, le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. No sé si me logran escuchar todo. Sí, buenas noches. Sí, se les gustan. Buenas noches. Buenas noches. Es un gusto verlos por acá. Gracias, Litelena, por cederme la palabra. Como saben, pues ya estamos casi a unos días de poder finalizar lo que es esta capacitación, ¿verdad? Que se les ha dado el beneficio. Y hemos notificado a todas las empresas y a las personas correspondientes, ¿verdad? Acerca de la nota de satisfacción. Como saben, es requerimiento para poder culminar lo que es el módulo más que todo y poder entregarles lo que es el diploma correspondiente, ¿verdad? De finalización del curso. Por ahí me mencionaban, ¿verdad? Que algunas personas pues no lo habían recibido. En el caso de licenciada Gladys, si no me equivoco, realmente de la empresa ya la recibimos escaneada. Solo haría falta pasarla a traer en físico de nuestra parte, ¿verdad? No sé si ustedes tenían alguna consulta referente a ellos, si ya las tienen listas. También eso queríamos consultar, ya que nosotros estamos programando, ¿verdad? Lo que es la ruta, ¿verdad? Para poder ir a traer lo que son las notas y hacer entregas de los diplomas. No sé si está todo en orden o si alguien tenía alguna consulta referente. ¿Y ese fue un correo que le mandaron a recursos humanos o nos iba a caer a nosotros? Es a ambos. De hecho, va dirigido a las personas correspondientes, ¿verdad? Tenemos entendido que varios de los que están aquí son las personas encargadas que firman. Pero también pusimos en copia, ¿verdad? Los correos personales de ustedes, ¿verdad? Para que estén sabedores, ¿verdad? De lo que se está solicitando. Ah, sí. Porque yo por la tarde le decía a Lali que no había visto ningún correo que me hubiesen mandado de lo que solicitaban. Ah, ok. Vaya. En ese caso, lo que pueden hacer, si no lo han recibido aún, pueden colocarlo en el grupo de WhatsApp, donde estamos todos, para que yo lo pueda verificar el día de mañana, ¿verdad? Y hacer el envío correspondiente. Algunas empresas ya nos correspondieron. Y en el caso de La Gloria, ¿verdad? Que es el caso que mencionaba. Pero estaríamos haciendo también llamaditas correspondientes, ¿verdad? Para confirmar, ¿verdad? De que todo esté listo. Hazel, aquí está escribiendo Dennis en el chat, que dice él que tampoco lo ha recibido. Así estoy viendo. Vaya, en ese caso, yo aquí voy a tomar nota del correo, licenciado Dennis, para enviarlo el día de mañana. No sé si, licenciada, ¿me gustaría consultar algo? No, en el caso de nosotros, ya lo enviamos, la ficha de satisfacción. Ah, ok, perfecto. En este caso, pues, de mi parte, eso era más que todo, queríamos aclarar, ¿verdad? Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este bonito proyecto. Agradecemos que algunos han estado dos módulos seguidos con nosotros, ¿verdad? Y otros vienen de inglés, ¿verdad? Entonces, agradecemos demasiado el apoyo que nos están brindando como personas y por parte de la empresa, ¿verdad? De cada uno de ustedes. De nuestra parte, ¿verdad? Esperamos que puedan culminar lo que es este proyecto de la mejor manera. Y cualquier detalle, pues, con muchísimo gusto vamos a estar a la orden. También vamos a estar informándoles, ¿verdad? De los nuevos proyectos que vamos a tener como inglés corporativo, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Ya que esto es pequeño lo que estamos haciendo ahorita, pero el otro año, pues, estaremos avanzando más y creciendo más en otras áreas. Entonces, con muchísimo gusto se les estaría informando. Muchas gracias por la información y gracias a ustedes también por estos proyectos, ¿verdad? Que nos dan la oportunidad de una experiencia bastante bonita. La verdad, son conocimientos que se van adquiriendo y la verdad son de suma importancia. Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Y de mi parte quedo a la orden. Y de igual manera, creo que Lita Elena también está a sus órdenes, ¿verdad? Por cualquier detalle. Y agradezco la asistencia de esta noche. Espero que terminen con bien lo que es la clase. Y, pues, los esperamos el día de mañana también, ¿verdad? Y muchas gracias por cederme la palabra, licenciada. A usted, Hazel, aquí en el chat le han escrito más, otros correos para que pudiera tomar nota, ¿verdad? Sí, ya los anoté. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Hazel. Bueno, continuamos entonces. Solamente reforzando un poquito lo que acaba de mencionar Hazel, en el grupo de WhatsApp pueden ustedes, pues, enviar el correo para que mañana temprano el equipo administrativo pueda contactarlos, ¿verdad? Y hacerles llegar la correspondencia de la cual estaba hablando Hazel hace un momentito. Bueno, continuamos. No sé si alguien más quiere. Estábamos conversando un poquito, ¿verdad? De lo que ustedes habían discutido en sus grupos. Y si alguien quiere también, pues, continuar, ¿verdad? Compartiendo con nosotros lo que estuvieron conversando, los puntos que tocaron, pues, ahorita tenemos el espacio para poder hacerlo antes de regresar a nuestra presentación. Sí, Ana María, muchas gracias. Sí, este, fíjese que yo tengo una duda. Sí, con gusto. Fíjese que en el caso de nosotros, para dirigirnos a los compañeros, siempre lo hacemos, pero no sé si es la manera correcta o había que cambiarlo, ¿verdad? Porque nosotros siempre, por ejemplo, les ponemos buenos días, estimados compañeros, nada más. Pero no sé si es la manera correcta o hay que ponerle como compañero y una fleca y ponerle a ese, ¿no? No, ahí no me queda muy claro. Sí, o podemos así como retomar la sugerencia que, pues, mencionaba la compañera hace un momento, ¿verdad? Que decía compañeros y compañeras, podría ser una de las opciones. O estimar, podemos utilizar la palabra también colegas, equipo, que son términos que no hacen alusión exclusivamente a uno de los dos géneros cuando tenemos en el grupo, ¿verdad? En el colectivo, pues, tanto hombres como mujeres. Veamos, tengo aquí unos ejemplos que quisiera que, en relación a lo que ustedes están mencionando, Ana María, quisiera que viéramos aquí un poquito esto de lo que estaban ustedes discutiendo, ¿verdad? Y vamos, entonces, el lenguaje es el lenguaje sexista. El lenguaje sexista se manifiesta cuando se utiliza un lenguaje que favorece o refuerza el estereotipo de género, discriminando o excluyendo a personas basándose en su género. Aquí tenemos ejemplos de lenguaje sexista en ambientes laborales y sociales. Tenemos la alternativa. Esto es lo que podemos decir que predomina, y es lo que usted estaba mencionando, el uso de masculinos, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, los empleados, fíjense, ahí estamos, los, ¿verdad? Los empleados deben llevar consigo su tarjeta de identificación en todo momento. El empleado que no cumpla con esta norma será sancionado. Podemos iniciar. Las personas empleadas, aquí las, se refiere a personas, ¿verdad? No estamos hablando de mujeres únicamente, y no estamos dándole la connotación del género masculino. Las personas empleadas deben llevar consigo su tarjeta de identificación en todo momento. Y ahora vamos, ya no utilizamos el empleado, sino que ya estamos hablando de las personas. O sea, que no cumpla, ¿verdad? Seguimos con la idea. Con esta norma será sancionada, ¿verdad? Es lo que mencionábamos un poquito hace un momento, que es una cuestión, quizás, de irnos como identificando, de irnos como actuando, ¿verdad? Entonces, estamos acá. Segundo, cuando estamos hablando de títulos y profesiones que excluyen a mujeres. Ejemplo, el nuevo jefe, ¿verdad? De un proyecto debe ser un líder fuerte y decidido. Y tenemos la alternativa. Nuevo líder de proyecto, ¿verdad? Líder de proyecto debe ser fuerte y decidido. Aquí le estamos quitando un poquito la connotación, ¿verdad? Aunque no estamos utilizando necesariamente artículos, ¿verdad? Que indiquen el género masculino, pero sí el sentido en sí de la oración, sí da como esa connotación, ¿verdad? Siguiente, los basados en estereotipos de género. María es muy competente para ser una mujer, ¿verdad? Ahí está clara la connotación, ¿verdad? María es muy competente en su trabajo, sin necesidad. O sea, estamos haciendo el elogio de la competitividad, ¿verdad? De esta colaboradora, pero no estamos expresándolo en el sentido de que a pesar de ser una mujer, que es quizás la idea que da al inicio, ¿verdad? La primera, a pesar de ella es muy competente. Eso cambia el significado y el sentido, pues, y deja de ser el elogio al final, ¿verdad? Entonces, estamos aquí. El cuarto ejemplo, cuando estamos hablando, utilizando roles de género estereotipado, ¿verdad? Las mujeres son naturalmente más compasivas y aptas. Aquí estamos utilizando el estereotipo. Y aptas para trabajo de cuidado. Simplemente es las personas pueden ser compasivas y aptas para trabajo de cuidado, independientemente de su género. Porque es cierto, no necesariamente, por ser mujer, es que se tiene esta característica. No todas las mujeres cuentan con esta o contamos con esta característica. Hay hombres también que la comparten. Entonces, estamos como incluyendo, ¿verdad? No sé, teníamos levantada una manita, no. ¿Hay alguien que tenía levantada la mano? No, ¿verdad? Ok, gracias, gracias. Muy bien, vámonos a la siguiente. Anuncio de empleo con preferencia de género. Cuando estamos hablando, volvemos al inicio que hablábamos de igualdad y de equidad, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos colocándolo ya con preferencia de género. Se da la idea. Se busca un secretario para el CEO, se busca un asistente, ¿verdad? Da más apertura, da más la idea de que es oportunidad para todos, ¿verdad? Para el CEO. Entonces, son detalles, ¿verdad? Pero que al final, pues, cambian la idea. Y regresamos al punto que mencionábamos hace un momento. Las palabras dicen cosas. Entonces, es de tener ese cuidado para saber si en realidad estoy expresando lo que deseo expresar. Y retomo lo que decíamos hace un momento. Muchas veces no se hace con la intención de, ¿verdad? Pero al final es eso lo que expresamos. Entonces, es como de tener ese cuidado. El penúltimo ejemplo para esta noche, formas de dirigirse a grupos mextos, que es lo que estábamos tocando un poquito hace un momento, ¿verdad? Ya cuando usted inicia con chicos, ¿verdad? Ya usted ya le está poniendo aquella connotación. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, simplemente, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Verdad? Son, fíjense que estas dos pueden parecer que no habría ahí mayor inconveniente, ¿verdad? Pero el sentido, lo que se expresa, pues da otro significado, ¿verdad? Entonces, es como un poquito de lo que hemos estado viendo. Y el último ejemplo que tengo para esta noche es el tema de los chistes, ¿verdad? O los comentarios ofensivos. Entonces, repito, no es tal vez la forma normal en que ustedes se expresan o lo utilizan, pero estamos ahorita viéndolo desde el punto de vista nosotros como representantes de la empresa, como referentes de autoridad, ¿verdad? De la empresa hacia los colaboradores y desde los colaboradores, ¿verdad? Entonces, las mujeres siempre tardan una eternidad en tomar decisiones. Y aquí no hay otra alternativa más que evitar comentarios que refuercen estereotipos de género, ¿verdad? Entonces, es como parte de la cultura, el clima organizacional que vamos, pues, construyendo en nuestros entornos laborales. El día de mañana vamos a continuar con este tema. Mañana les voy a presentar, no este tipo de ejemplos, sino ya oraciones, ¿verdad? Cómo se usa, cuál es la alternativa, ¿verdad? Cuando es hombre, cuando se refiere a mujeres. Y vamos a ir desglosando una serie de ejemplos para que podamos ir como identificando, ¿verdad? Un poquito más, sobre todo, a la hora de, no solamente cuando nos dirigimos de una manera oral a nuestros empleados, sino la redacción, ¿verdad? Que tenemos, cómo enviamos los mensajes, un correo electrónico de repente, un memorándum, ¿verdad? O alguna notificación. Entonces, todos esos detalles, pues, es bueno que tengamos como la alternativa. No sé si antes de despedirnos, alguien quiere agregar algo, aportar algo más, ¿verdad? Antes de que hagamos la pausa en el tema en este momento, ustedes me dicen. Estamos bien, entonces. Estamos bien, estamos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a, solamente les quiero recordar, mañana concluimos con este tema, y mañana tenemos la evaluación de la sección 4, que es lo que les mencionaba el otro día, ¿verdad? Para poder enviarlos, el registro de calificaciones el día sábado. Está habilitada las evaluaciones 1, 2, 3. Por si alguien no ha tomado alguna, puede hacerlo entre hoy y mañana, ¿verdad? Para que podamos, pues, tener el registro completo. Les agradezco, como siempre, y los espero el día de mañana. Estoy atenta al grupo de WhatsApp o a sus mensajes en chat directo, ¿verdad? Si en algo les puedo servir, con mucho gusto. Muchas gracias a cada uno y los espero el día de mañana. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz día, Adán. Feliz día, adiós. Sí, adiós. Sí, adiós. Sí, adiós. Sí, adiós.